Nosotros ayer estuvimos reunidos en la Comisión de Legalización Social y Salud, que es presidida por la diputada Laura Trapaglia. Nos reunimos con ellos porque hemos presentado un proyecto de ley que regularía el ejercicio profesional de la kinesiología en la provincia. Son muchos los colegios profesionales en diferentes provincias que tienen sus regulaciones provinciales. Así que hace un tiempo que empezamos a trabajar en este proyecto. Otras comisiones anteriores también lo han hecho y no han tenido buenos resultados. Y la realidad es que a nosotros que nos permitan participar de esta comisión y poder fundamentar nuestro proyecto fue muy importante. La idea del proyecto básicamente es ordenar y regular las áreas de competencia que tiene actualmente la kinesiología acá en la provincia. Las incumbencias, las facultades del kinesiólogo y, por supuesto, también las prohibiciones. El Colegio de Kinesiólogos de la provincia de La Pampa tiene como principal función otorgar y controlar la matrícula. Nosotros ejercemos un rol, un poder disciplinario sobre el matriculado. Tenemos un papel más deontológico, si se quiere. Y denunciamos el ejercicio ilegal de la profesión. ¿Hoy en día en la provincia de La Pampa hay mucho ejercicio ilegal de la profesión? Vos sabés que esa es una pregunta que me la hicieron varios medios y yo voy a insistir con la misma respuesta. No podemos hablar ni de mucho ni de poco. Podemos hablar de que hay actividades nuestras que sí son invadidas y sea una o mil veces invadidas, para nosotros es igual de importante. Hay que accionar, hay que frenar y esa es una de las urgencias. Por eso estamos tan comprometidos con este proyecto. Creemos que, más allá de poder ordenar nuestras prácticas y nuestras áreas de trabajo, es también darles un marco legal necesario para defenderlas. ¿Cuáles serían las principales ventajas a las que este proyecto, en caso de ser aprobado, beneficiaría a los kinesiólogos y kinesiólogas de la provincia? En principio, ordenar todas nuestras áreas de trabajo. La kinesiología en La Pampa se viene desarrollando y creciendo hace muchos años de una manera muy importante. Hoy el kinesiólogo pampeano es un kinesiólogo especializado. Hay muchas áreas de atención desde la misma profesión. Y creemos que es muy importante poder darles este marco legal mínimo, básico, para que el kinesiólogo trabaje en un entorno seguro. A nivel nacional, en diciembre del año pasado, salieron las cuatro primeras especialidades kinésicas. La kinesiología argentina cuenta con las primeras cuatro especialidades kinésicas, que es kinesiología cardiorrespiratoria, kinesiología en cuidados intensivos, kinesiología pediátrica de neonatal y kinesiología neurológica. Y en La Pampa están esas áreas desarrollándose. O sea, imagínate que qué importante que podamos tener esas especialidades en La Pampa, especialidades que ya están reconocidas por el Ministerio de Salud de la Nación, y que tengamos la posibilidad de nosotros darles un marco legal.